Buenas, mi nombre es Juan Carlos Valverde Rivera, autor de los libros Fauna Costa Rica en Versos y Susurro y un Ángel. Voy a compartirles el poema El Sapo Zapito. El sapo zapito vive feliz, vive en Achangua. Cuando ve la luna llena, piensa en el agua. Se baña en el lodo, se restriega los codos, se ensucia la cara, se come una araña. El sapo zapito conoce una linda zapita y se enamora de su risa. Le canta canciones y suspira. El sapo zapito no quiere ser guapo. Le encanta la changua, disfruta del barro. El sapo zapito ama ser sapo. Un saludo para todos los niños de Costa Rica y el mundo. Felicidades en su día.